Música El 9 de septiembre de cada año se celebra el Día del Niño en nuestro país, con la intención de fomentar los derechos de los niños para lograr un mejor estilo y calidad de vida. En el caso de nosotros, los padres o las instituciones educativas, los celebramos y llenamos de regalos a los niños en su día. Sin embargo, yo estoy convencida de que nuestros hijos no necesitan tanto de cosas materiales para tener un lindo Día del Niño y sobre todo una infancia feliz. Además, tener un espacio con los niños sin la intervención de la tecnología es realmente un tesoro que en el futuro nos agradecerán. No se trata de que no aprendan a utilizar tablets, computadoras o teléfonos, aunque casi que ellos en realidad nos enseñan a nosotros y es como si trajeran las instrucciones tecnológicas incluidas. Por un momento, cierre sus ojos ahí donde estoy y recuerde todos esos juegos que hacíamos cuando éramos niños. En la calle del frente, con los vecinos saltando la cuerda, osito, 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 toca el suelo, osito, osito, vuélvelo a tocar, osito, osito. ¿La está cantando conmigo? ¿Verdad que sí? Ese tipo de recuerdos es lo que nuestros niños necesitan. Si su objetivo, como el mío, es dejarles hermosos recuerdos a sus hijos, en que usted esté presente, tome nota, pero además reviva con ellos su infancia. ¿Recuerda cuando jugábamos piedra, papel, tijera o zapatito, cochinito para escoger quién empezaría el juego? ¿O a quién le correspondía contar primero para jugar escondido? ¿Cómo olvidar las tardes jugando trompos, yoyos, bolinchas, yaxes, rayuela, suiza, elástico y las inolvidables historias al final de la tarde? No faltaba aquel amigo que contara las historias de miedo y pasábamos horas hablando entre nosotros. No dejemos que nuestros hijos se sumerjan en sus teléfonos y se olviden del mundo que les rodea. ¿Se acuerda de la adrenalina de jugar escondido? La anda, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, o tocar timbres y salir corriendo. ¿Ya aprendieron sus hijos a manejar bicicletas sin rodines? ¿Ya saben andar en patines o en patineta? Si no lo han hecho, trata de sacar un fin de semana para hacerlo. Comparta juegos de mesa con sus hijos. Le darán tardes llenas de diversión. Y por supuesto, no pueden faltar los rompecabezas. Consiga uno de muchas piezas. Ármese de paciencia y disfrute una tarde desafiante en familia. Comparta con sus hijos los libros que a usted le marcaron durante la infancia. Seguramente hubo libros que le marcaron de forma positiva. No duden en recuperarlos de la casa de sus papás o de la librería para compartirlos con sus hijos. Cante y baile con ellos. Estoy segura que en internet encontrarán música con la que usted creció y le permitirá compartir lindas anécdotas con sus hijos. Finalmente, disfrute de compartir tiempo en familia. No se preocupe tanto porque se ensucien o se raspen o se golpeen mientras están jugando. Están creando memorias que los acompañarán para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!